Ya vamos arrancando, ya vamos arrancando porque te estoy mandando de inmediato a que veas un poco de lo que fue en Metropolitano el recital de Luciano Pereira, dos noches completamente repletas. Te mostramos siempre en Somo Seco lo que son los mejores espectáculos que vienen a la ciudad de Rosario, los más importantes. Entonces un poco de todo lo que fue eso lo compartimos para vos. Así que vamos de inmediato a Metropolitano a revivir lo que fue el show de Luciano Pereira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!